Bienvenidos a la tertulia de educación. La tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina, les da la más cordial bienvenida. El tema que vamos a platicar hoy es un tema muy interesante. Es el asunto de la identidad y centrándonos en la identidad de los docentes y de los estudiantes en las universidades y qué está pasando con el desarrollo de la identidad durante la pandemia que vivimos. Para platicar sobre este tema contamos con tres invitados. En primer lugar tenemos a la doctora Patricia Belén Demut Mercado. Ella es licenciada en ciencias de la educación, con doctorado en didáctica por la Universidad de Sevilla, España y actualmente es docente y asesora pedagógica en la Universidad Nacional del Nordeste en Argentina. Es profesora titular de evaluación de la Facultad de Humanidades y directora de la maestría en educación virtual en ciencias de la salud. Bienvenida, Patricia. ¿Qué tal, Melchor? ¿Qué tal, colegas? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y aquí un gusto para compartir con ustedes estas reflexiones y esta conversación. Gracias. A continuación está el doctor Raúl Romero Lara. Él es doctor en educación por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, con maestría en pedagogía por la UNAM y licenciatura en pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional. Es académico de tiempo completo en el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y sus líneas de investigación son evaluación de la práctica docente, identidad docente, práctica docente en contextos interculturales, incorporación de las TIC en procesos educativos. ¿Qué tal, Raúl? Hola, Melchor. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, colegas. Será un gusto compartir con ustedes sobre este tema tan interesante. Y Tania, Tania Vives Varela, ella es psicóloga por la Universidad Iberoamericana, con doctorado en ciencias del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud de la UNAM, con su proyecto titulado precisamente Los dilemas de la identidad profesional docente de los profesores de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y actualmente es jefa del Departamento de Investigación y Educación Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM, Tania. Es un placer. Muchísimas gracias, Melchor. Al contrario, por invitarme en este espacio, a esta tertulia, para platicar sobre este tema que es apasionante. Muchísimas gracias. Sí, por ahí me encontré una frase de Erickson que dice, en la jungla social de la existencia humana, no hay sensación de estar vivo si no se tiene sentido de identidad. Y como sociedad no le hacemos mucho caso a veces a la gran cantidad de investigación y de avances que hay en teorías y perspectivas de la identidad. Y también hay una cita por ahí de alguna película de Batman que dice, lo que hacemos nos define. ¿Qué opinan? ¿Por qué es importante hablar de identidad en educación universitaria? ¿Y cómo se construye la identidad de docentes y alumnos en nuestras instituciones? Pues Patricia, si nos haces algún comentario sobre este punto, por favor. Sí, claro. Y bueno, tengo que hacer referencia a la línea de investigación que vengo desarrollando, que tiene que ver con la construcción del conocimiento profesional docente, muy vinculado a la identidad profesional concretamente. Y pensando en el corazón de la relevancia epistemológica, o sea, la relevancia que para el que investigamos tiene el estudio de la identidad y la relación con la docencia específicamente, que es a lo que me dedico, para mí el valor está en la posibilidad del cambio en la educación. ¿Qué quiero decir con esto? Que cambiar en términos, modificar las prácticas en educación, cambiar lo educativo, no implica solamente la superficie, este cambio en las estrategias, en un medio por otro, en un instrumento por otro, en la evaluación por ejemplo, sino que entiendo que estudiar la identidad, hablar de identidad, ir hasta esas raíces más profundas, nos habilita la posibilidad de generar verdaderos cambios, cambiando nuestra identidad, haciéndola evolucionar como docentes, como estudiantes, reflexionando sobre lo que somos, lo que hacemos, se posibilita el cambio, ¿no? Así que creo que de eso se trata la importancia y creo que nos puede servir a nosotros esta conversación inclusive y más de uno se va a llevar algo y va a ir transformando también su modo de pensar y de hacer, ¿no? Muy bien, Pati, muchas gracias. Pues Raúl, ¿qué nos dices? Complementando esto que nos comenta Pati, creo que es un elemento importante porque se integra como parte de la práctica docente. Es un elemento que los docentes pues no dejan fuera del asunto de la enseñanza. Los hace ser parte de sí y sobre todo también de una institución, sea cual sea esto, sin de ninguna forma decir cuál es mejor o peor. Simplemente es un elemento distintivo y por ahí suena el asunto. Es que traigo la playera puesta, traigo los colores puestos, soy tal. Y eso sí es un elemento importante también de arraigo, de pertenencia y que se transmite a los estudiantes. Y como la siguiente parte, la siguiente pregunta que nos decías, pues esto es vital en la interacción entre docentes, estudiantes y no solamente entre ellos. Habría que entender que hay una identidad también de toda la comunidad universitaria como administrativos, elementos de seguridad, etc. En este caso nos compete, o estamos hablando de los docentes. Y en ellos te permea también la parte de la misión, la visión, el modelo educativo, la filosofía de su institución, de tal forma de que también esto lo transmiten con sus acciones, sus palabras, y no solo dentro del aula, porque los estudiantes al interactuar con ellos fuera del aula en asesorías, en actividades extracurriculares, culturales, deportivas, se dan cuenta de que hay profesores que tienen esta camiseta puesta por su institución, por su disciplina, por el amor de enseñar. Y sí creo que es un elemento importante, entonces, a considerar cuando hablamos del profesor, de la práctica docente. Muchas gracias, Raúl. Bueno, Tania, ¿eres Puma ahora? ¡Médico Puma Universidad! Ya soy Puma. De todo corazón, sí. Tengo bien puesta esa camiseta. Patricia y Raúl comentaron, hicieron alusión a dos conceptos importantísimos en relación a la identidad, cambio y práctica. La identidad, pues, es un proceso constante en construcción. Vamos construyendo nuestras identidades y tienen que ver, está completamente relacionada con las interacciones y con las relaciones que establecemos, con las relaciones que establecemos con los mismos pares, con los docentes, con los estudiantes, con las autoridades. Y esto tiene que ver con la práctica. Cómo nos sentimos como docentes, cómo nos concebimos como docentes, tiene que ver cómo hacemos las cosas. Si nosotros vamos construyendo una identidad sólida, valorada, eso va a permear en nuestra práctica. Vamos a ser docentes tal vez más comprometidos, motivados en nuestro quehacer. Y yo creo que eso es sumamente importante. O sea, la identidad descansa en lo que hacemos, en cómo lo hacemos, en cómo nos sentimos y en cómo transmitimos, no nada más el conocimiento, sino nuestro ser docente a los estudiantes. Y creo que un punto importante, muy importante de la identidad profesional, tiene que ver con que vamos, al ir construyendo esta identidad profesional, vamos incorporando todos los valores de la profesión y vamos incorporando también las formas de hacer y los hábitos y las prácticas. Muy bien, Tania, muchas gracias. Esta identidad es de la persona y hay toda esta historia de que uno va madurando conforme crece y va pasando las diferentes etapas vitales. ¿Podrían comentarme algo, Patricia, de esta identidad se va desarrollando mucho de manera individual o depende mucho o depende más del contexto, de en dónde estás, del aspecto social? Porque está esta identidad de la persona, la identidad profesional, que en el caso de la medicina y del docente también es muy fuerte, y la identidad social. No sé si pudieras comentar un poco sobre ello. Sí, claro. Y ahí está la complejidad de este constructo, ¿no? Esto de entender que no solo es polisémico el término de identidad, sino que también está condicionado por estas interacciones que nombrabas, Melchor, esta continua interacción entre aquel aspecto o dimensión más subjetiva, más individual, esa identidad individual, aquel intermedio que entienden numerosos autores que es la identidad profesional y que a su vez está en contacto con la social. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Yo soy Patricia de Mood, tengo una historia personal, una trayectoria personal que se fue configurando con mis interacciones en el nordeste argentino, mi construcción de identidad profesional desde las ciencias sociales, o sea, con un campo disciplinar y profesional específico. Como profesora universitaria tengo esas influencias y que me llevó un tiempo entrar en términos de inculturización en el contexto médico, por ejemplo, que tiene otra trayectoria, pero que hoy forma parte de mi identidad profesional docente, sin dudas. Y como docente universitaria, si hablamos del colectivo general, también en mi país hay ciertas representaciones y expectativas que la sociedad genera en este profesional que soy y que hacen que también constituyan mi identidad. O sea, ahí está el entramado complejo, ¿no? Y todo eso en nosotros, en cada uno de nosotros y con las diferencias que seguramente tendremos y que tendré con ustedes, por ejemplo, que están en otro contexto social, cultural, individual, sin lugar a dudas. Así es. Sí, muchas gracias. Sí, indudablemente que este es un tema que tiene diferentes capas de complejidad y que al final del día, como veremos en los siguientes bloques, tiene relevancia para lo que estamos viviendo durante la pandemia en las universidades, por esta identidad de uno cuando se es estudiante y cómo nos está impactando. Yo creo que el tema da para mucho. Y a continuación vamos a escuchar a unos docentes sobre estas condiciones de la pandemia. ¿Cómo han modificado cómo se sienten, cómo se sienten como docentes? Yo creo que afortunadamente, gracias a que desde el 2007 me inicié con la preparación en la educación a distancia y he acentuado durante todos estos años los diferentes cursos para impartir clases en la licenciatura de diseño y comunicación visual en la modalidad a distancia, hoy puedo decirte que me adapté rápidamente a las situaciones y a las circunstancias. Y yo creo que solo más bien se acentuaron esa empatía que siempre debemos de tener con nuestros alumnos, esas, pues la forma de ser siempre ha sido de mucha comunicación con ellos, entonces hoy nada más se incrementa, ¿no? Y el utilizar herramientas como el Zoom, pues permite incrementar esa comunicación o mantener esa comunicación con los alumnos, el saber utilizar tanto el correo como la plataforma Módul, pues me permitió no cambiar, sino incrementar todas esas habilidades y competencias que ya tenía. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, discutiendo sobre el tema de la identidad, de la identidad en docentes y estudiantes. En estos ya larguísimos meses que hemos vivido de la pandemia, se pregunta uno si la identidad es algo fijo, algo fluido, es algo que cambia con las crisis, es algo que nos permite enfrentar lo que estamos viviendo. ¿Qué implicaciones, les preguntaría primero a Raúl, qué implicaciones ha tenido el confinamiento y esta educación remota de emergencia, educación a distancia, en la identidad de los estudiantes? ¿Qué se sabe hasta ahorita? Y personalmente, ¿cómo ha tenido influencia la pandemia, ahora sí que en tu identidad como docente? Adelante, Raúl. Con base en algunos avances que hemos tenido ya en una investigación justo de identidad que he desarrollado ya hace dos años y le hemos dado continuidad, la pandemia nos ha permitido dar cuenta de que los profesores han reiteado y ratificado su compromiso con el ser docente. Con lo que los lleva a enseñar y a estar en las universidades. En este caso, en la universidad donde yo colaboro, hemos visto que los profesores, cada día ante la pandemia, hay una empatía y preocupación por sus estudiantes. No solamente de los contenidos, no solamente del avance programático, sino también estos inicios de clase o de sesión cuando son sincrónicos y en preguntar cómo han estado, cómo les ha ido, en generar dentro de las sesiones sincrónicas espacios, pues no diría yo necesariamente de esparcimiento, pero sí que permitan al estudiante sentirse cobijado, permitiendo la presentación de algún video musical, de algún poema, de algún trailer de película, donde también los estudiantes incorporan lo que los está moviendo durante esta pandemia. Y en lo particular te puedo decir que me ha llevado a repensar algunas cuestiones que de alguna forma ya se han venido diciendo, como la parte de la incorporación de tecnologías de información y de la comunicación. Si bien ya algunos profesores nos hemos preparado en ello y lo hemos venido trabajando de tiempo atrás, ha sido un momento en que se ha hecho evidente lo que hemos aprendido, lo que hemos puesto en práctica antes y cómo poder mejorarlo, porque a veces parecía que quedaba en la teoría, es que la incorporación de las TIC tiene que ser tal o cual cosa, pero como les he dicho a los estudiantes, ustedes son la generación que está viviendo la pandemia, está viviendo estas condiciones que cuando egresen, pues tendrán más que evidencias prácticas de lo que han estado haciendo con estos recursos. Y entonces se ha ratificado el compromiso, la interacción con los estudiantes, la parte de también generar espacios, fue a, digamos, de lo sincrónico, a través de otras herramientas como correo electrónico, plataforma, para poder complementar estas dudas que a lo mejor antes se resolvían en el pasillo, en lo que uno cambiaba de un salón a otro, en lo que caminaba del salón a su cubículo. No se ha perdido este contacto. Creo que se ha reforzado muchísimo y creo que hemos entonces encontrado profesores comprometidos y con un constructo de la identidad que ha ido cambiando y que se ha ido modificando y habrá que revisar qué pasa en unos meses, en un periodo en que pensemos regresar a la presencia, cómo trascendió esta condición de la pandemia ahora al regreso a la presencia. Gracias. Gracias, Raúl. Pues, Tania, ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo veo el panorama? Bueno, realmente creo que la mayoría de los profesores éramos presenciales, ¿no? De buenas a primeras, nos convertimos en profesores en una modalidad virtual. Y obviamente eso fue un cambio abrupto, fuerte, donde tal vez no estábamos totalmente capacitados y tal vez las instituciones no tenían en ese momento la infraestructura para hacer frente a ello. Entonces, ha sido un cambio radical que ha obviamente tocado la identidad profesional. Estábamos tal vez acostumbrados a llegar al aula, a tener nuestro espacio bastante definido. Conocíamos nuestras prácticas, nuestras formas de hacer. Y de buenas a primeras, estamos enfrente de los alumnos en un Zoom, ¿no? Donde tal vez los alumnos no abren su cámara porque no pueden o porque no quieren. Y de repente nos preguntamos, bueno, ¿están ahí realmente atendiendo la clase? O le estoy hablando a la pared, ¿no? Al gato. Al gato, ¿no? También le podría estar hablando a los papás, ¿no? O a los tíos que están en la casa, porque generalmente estamos todos encerrados. Entonces, obviamente, eso fue un cambio abrupto y total, donde las formas de hacer y de vernos cambiaron totalmente. He trabajado más con los docentes de medicina. ¿Sabes, Melchor, que en la carrera de medicina y en la práctica médica las jerarquías son sumamente importantes? Los profesores, muchos de ellos, pues obviamente trabajan y tienen interacción con los alumnos también desde esta óptica. En ese sentido, la virtualidad acerca a los estudiantes a una relación con los profesores más horizontal. No siempre estamos acostumbrados a ello. Y este docente también ahora es mirado de una forma distinta por sus alumnos. Hay una incertidumbre, no saber si los alumnos tal vez están grabando la clase y el día de mañana me lo encuentro en YouTube, ¿no? Sin mi consentimiento. Entonces, este espacio que teníamos bastante controlado, podríamos decir, cambia de buenas a primeras, ¿no? Y eso obviamente nos hace repensar nuestra identidad, reconstruirla de una manera distinta. Y si obviamente, si hemos construido una identidad sólida, positiva, pues tal vez este cambio y este cambio de interacción con los estudiantes y de comunicación nos puede hacer un poquito más suave. Si nuestra identidad no es tan sólida, tal vez un poco rasposa en este sentido, porque también puede pasar, ¿no? Este cambio nos puede ser un poquito más tortuoso. Así es. Muchas gracias, Tania. ¿Pati? Sí, bueno. Compartiendo con lo que decían mis colegas anteriormente, hay varios puntos ahí en común. Lo primero es reflexionar que esto que estamos aportando también, como decía Raúl, ¿no? Son preliminares. Yo creo que nos va a llevar varios años a estudiar estas implicancias, ¿no? Del confinamiento y la educación en línea. Y muchas tesis, por suerte, se escribirán al respecto, ¿no? Así que... Pero sí, de algunos relevamientos que hicimos, que estamos haciendo y analizando preliminarmente, el impacto en mi contexto, en nuestro contexto, fue heterogéneo, ¿en qué sentido? Heterogéneo en función de campos disciplinares. No todas las carreras que forman a diferentes profesiones se desenvolvieron de la misma manera, en términos de la educación en línea, por las necesidades propias de las diferentes carreras, ¿no? Hay carreras con carga horaria presencial en contexto real mucho más alta, y hay carreras en las que los procesos cognitivos y de desarrollo tienen mucha más facilidad de ser planteados en la virtualidad. Y lo mismo pasa en relación con el uso de las tecnologías, como decía la profesora que estaba en el intermedio nuestro. Profesores, departamentos, facultades, que tenían integradas las tecnologías previamente, han podido responder mejor y sostener un vínculo todavía mucho más fuerte con los estudiantes, y adecuarlo mejor, digamos. Y los profes de tiza y papel, y pizarrón, perdón, o fibron o plumón, como dicen ustedes, pizarra y plumón, quizás les costó más, y en ese sentido, quizás el confinamiento y la educación en línea aisló más al estudiante. A ver qué quiero decir con esto de lo que estamos relevando, sin entrar en detalle de los campos, porque es muy preliminar. El modelo pedagógico en la presencialidad como en la virtualidad, en la medida que entiende que aprender una profesión es exponer por parte del docente y reproducir por parte del estudiante, en época de pandemia, aísla mucho más al estudiante y lo sobrecarga de actividades individuales. Los aleja de los campos de práctica o de las comunidades de prácticas, aunque sean virtuales, aunque sea a través de casos en la web, de casos en los foros de discusión y demás. Y aquellos profes que tienen modelos pedagógicos mucho más críticos, aún en la virtualidad y con las dificultades que hemos tenido en términos de conectividad de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, han podido mantener esa vinculación del estudiante con esa comunidad de práctica para la que se está formando. No sé si me explico, ¿no? Inclusive, por eso, haciendo un contrapunto con lo que decía Raúl, hemos tenido profesores, y que no pasa por el compromiso, porque hay profesores muy comprometidos que no llegan a romper esos modelos muy fuertes, tradicionales, pero hemos tenido esos profesores comprometidos que han podido interactuar con sus estudiantes con espacios preguntando cómo estaban sobrellevando el confinamiento, el no poder juntarse, el no poder estudiar en grupo, que es fundamental para la identidad y el estudio de nuestros chicos. Y hubo otros en que la preocupación y el compromiso, la respuesta que dieron es una sobrecarga de actividades y que los estudiantes no daban abasto, denunciaban abiertamente a los distintos lugares como que no podían más. y en ese sentido digo también entiendo que cada profe universitario en nuestro contexto hizo lo que pudo, esto de la enseñanza remota de emergencia, algunos se comenzaron a formar inclusive en este tiempo, pero que fue heterogéneo. No puedo hablar de generalidades y no hago mención al compromiso porque muchos muy comprometidos respondieron con sobrecarga de actividades porque era lo que podían, lo que sabían, lo que me estoy explico, entonces en ese sentido eso nos pasó, influenció de manera heterogénea y a veces aislando más al estudiante y con desgranamientos importantes que seguramente vamos a tener datos más claros el año que viene y otras veces comprometiéndolo más con su carrera, ¿no? Y en lo personal ahí con lo que decía Tania, ¿no? Está entender a la virtualidad y conocer a los estudiantes en este caso de grado y posgrado de manera más cercana. Aún mediada por la tecnología he tenido la posibilidad de interactuar más con ellos, de usar el WhatsApp también muy regulado pero utilizándolo para comunicarnos, así que también con el interrogante del profesor 24 horas. No sé si les pasó a Tania, a Raúl y a ti de la expansión y cómo la docencia ha ido tomando todas las horas de nuestros días, se diversificó la tarea. Bueno, también en ese sentido todavía analizando un poquito quién soy como profe en esta realidad, ¿no? Si tengo que poner punto de corte a las 6 de la tarde o ante un mail tengo que sentarme a responder para que ese estudiante siga trabajando en lo suyo, ¿no? No sé, eso es un poco algunas reflexiones. Muchas gracias, Pati. El panorama al escucharlos es amplísimo y lo que sí me queda claro es que ahora sí que como dicen no todos los superhéroes tienen capa y los docentes en estos meses de pandemia han tomado la identidad docente como una cosa que nos nutre y nos hace dar la milla extra y el echarle muchas ganas y el olvidarnos de los horarios laborales tradicionales. Se ha difuminado mucho como comentaremos en el siguiente bloque. Muy bien, pues muchas gracias por sus reflexiones. A continuación pasamos a una pausa. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de la identidad y sus implicaciones durante la pandemia en las universidades. En este bloque les preguntaría primero a Patti ¿qué podemos hacer como docentes para fortalecer, favorecer el desarrollo de la identidad de nuestros estudiantes? Supongo que existen mejores identidades en términos de la salud de cada individuo y ¿qué pueden hacer las universidades, las instituciones mismas para promover que la identidad que los docentes queremos ayudar a los estudiantes a desarrollar y que los docentes mantengamos una identidad que también esté íntegra durante todo el proceso? Pues Patti, ¿qué nos comentarías a este respecto? Sí, tiene que ver un poco con lo que hablábamos en el primer bloque, Melchori, y tratar de atender cosas que no es fácil a estas tres dimensiones o tipos, tipologías de identidades. ¿Se acuerdan que hablábamos de la identidad individual, la profesional y la social? Y en este sentido, también retomando a Raúl del bloque anterior y como pedagoga, lo individual, el desarrollo de la identidad individual y que tiene que ver también con la perspectiva de muchas de las investigaciones en términos de identidad, tiene que ver con la posibilidad de trabajar lo autobiográfico, por ejemplo, de trabajar las narrativas en el contexto del aula, digo, adecuándolo a mi asignatura como profesor universitario, de que ese estudiante pueda reconocer su trayectoria, pueda reconocerse como un sujeto, como persona, etcétera, etcétera, y eso se lo puede ir atravesando, puede estar, digamos, se lo puede ir atravesando con notas de identidad profesional, ¿no? Esto de los valores vinculados a la profesión en el campo de las ciencias de la salud, pero en el campo de cualquier otra profesión, de la odontología profesional. O sea, que creo que una herramienta muy importante y que por lo menos yo vengo trabajando a través del porfolio, por ejemplo, que tiene que ver con la narrativa autobiográfica, puede ayudar a fomentar la identidad individual. Y en términos de lo profesional, un poco recuperando lo que decía anteriormente, mi práctica docente, mi escenario de aprendizaje, el que diseño para el estudiante, lo tiene que acercar a ese campo profesional, mediado por la virtualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Actividades con sentido, con significado, y ahí me sale la pedagoga, el aprendizaje situado, digamos, el aprendizaje que desde los primeros años está mirando a la profesión, al perfil profesional, casos clínicos, problemas, proyectos sociocomunitarios, aunque ahora sea virtual y no los podamos llevar adelante, que ellos estén pensando en la enseñanza basada en la comunidad o en la medicina también basada en la comunidad, en la evidencia, como hablan ustedes, y tienen esa perspectiva. Esas actividades desarrollan la identidad profesional y en la social, y ahí me uno a la última pregunta y no me explayo mucho más, habilitar espacios institucionales, lo hemos hecho con muy buen resultado de intercambio social virtual. Nosotros llamamos peñas, peñas universitarias, a reuniones, eran físicas antes, eran presenciales, en el que grupos de música, digamos, estaban y los estudiantes se juntaban con los profes a tomar algo, a compartir buena música, a charlar, bueno, ahora eran peñas virtuales las que tuvimos y con buenas prácticas y eso nos unía y el chat se convertía en, gritábamos a través del chat haciendo ruido con letras y creo que eso ayuda mucho, bueno, ustedes tienen la famosa porra de soy puma, nosotros no tenemos eso que es fantástica para cohesionar al colectivo universitario, pero digo, ese tipo de actividades sociales, la institución debe no solo lo académico como principal tarea, sino también estos espacios a habilitarlos y que no queden en manos de iniciativas individuales de algunos profes, sino que sea realmente un compromiso institucional más amplio, por ahí un poquito. Muy bien, Pati, muchas gracias. Tania, ¿qué podemos hacer nosotros y nuestras instituciones? Sí, bueno, como docentes creo que es fundamental reconocer que nosotros representamos los valores de la profesión para los estudiantes, ¿no? Entonces, si somos un profesor apasionado, comprometido, buscamos una formación del alumno de manera integral y retomando lo que decía Pati, y abrimos espacios de reflexión justamente de esta construcción de la identidad profesional, yo creo que es comenzar a sembrar un camino positivo para que los alumnos construyan su propia identidad, ir obviamente un poquito más allá de los temas, vincular las teorías que vemos con la práctica real que estamos viviendo, que estamos padeciendo y que estamos disfrutando también como profesionales, creo que eso es fundamental y visibilizar esta importancia, visibilizar en las aulas la relevancia que tiene el pensar y repensar cómo nos vamos construyendo como profesionales desde los primeros años de la carrera, creo que eso es importantísimo y qué podemos hacer como instituciones, como institución para abonar y que el camino para la construcción de una identidad sea más terso, más positivo, más motivante, bueno, creo que hay varios puntos, por ejemplo, para la identidad profesional docente es relevante continuar reconociendo que la docencia es una profesión y que se tiene que profesionalizar, que el docente tiene que ser, tenemos que ser capacitados, no nada más para el uso de las tecnologías ni para las estrategias didácticas, tenemos que ser formados también más allá y reconocer nuestra trayectoria. Creo que hay algo muy importante en cuanto a la evaluación docente que generalmente es por opinión de los alumnos que eso es un punto también muy relevante si esta evaluación el docente la esperamos como una manera de realimentar nuestra práctica que nos alimente y nos pueda permitir saber cuáles son los puntos que debemos de mejorar, que sea una evaluación que también el mismo docente haya participado en el diseño de esta creo que eso sería es un punto muy importante para ello. Otro elemento es obviamente que el profesor esté tomado en cuenta para muchos procesos, para los cambios curriculares, para las innovaciones, para este nuevo cambio de la virtualidad que la voz del profesor sea escuchada, eso es creo que fundamental para poder construir una identidad docente más sólida, más valorada, más positiva y que tenga una repercusión, eso es lo más importante creo que de la identidad en nuestro hacer. Nosotros vemos que la identidad está completamente relacionada con el contexto en donde la construimos y vamos reconstruyendo este contexto con las prácticas y los haceres que tenemos en función de esta construcción. muchas gracias Tania pues Raúl ¿qué propones? Pues de entrada yo creo que me sumo a lo que ya dijo Pati y Tania y agregaría que algo muy importante es ser auténticos los estudiantes nos leen lo vemos y se hace evidente cuando un profesor no es sí mismo y en este asunto de la identidad está muy claro el asunto del ser antes que el hacer porque nos deja ver qué tipo de personas somos qué tipo de profesores somos y allí está lo que ya he mencionado en la cuestión de la profesión que nos identifica como X, Y o Z y entonces tendríamos que hacerlo con entrega con compromiso con el interés genuino por los estudiantes por lo que estamos haciendo por una planificación que como ya decía Pati contextualizada pero además es una buena oportunidad en este momento de contingencia de no solamente ver el cumplimiento de las actividades individuales sino aprovechar todas estas herramientas digitales que nos posibilitan los trabajos colaborativos y no solamente sincrónicos sino asincrónicos lo cual también agradecen los estudiantes porque estar tanto tiempo frente a la pantalla al mismo tiempo pues es cansado porque además habría que sumar que se despegan de la pantalla de la computadora y se suman a la pantalla de Netflix de la casa del teléfono celular de las redes sociales entonces romper también los esquemas de los tiempos sincrónicos a ellos les es grato también y por supuesto el trabajo colaborativo que va a ayudar a que esta ausencia de poder estar en los escenarios de práctica de todas las profesiones pues pueda ser posible a través de a lo mejor simulaciones cuestiones de resolución de problemas en conjunto y no solamente el sujeto sino cómo interactúan cómo hacen negociaciones con el otro cómo aprenden del otro y cómo hacen búsquedas incluso en colectivo y que también a nosotros los profesores nos da la posibilidad de seguir el desarrollo de lo colectivo porque ya no hay de que nos entregan el trabajo y solamente lo presenta uno podemos seguir quién ha participado en qué momento porque son configuraciones que las herramientas digitales nos permiten y entonces podemos realmente también retroalimentar en lo individual y en lo colectivo y esto en cuanto digamos la parte del aula o de la interacción directa con los estudiantes y lo otro que también coincido con mis colegas es un constructo social indudablemente la identidad y entonces la institución podría colaborar mucho en aperturar estos espacios que en la universidad donde está Patty dice que le llaman peñas llamémosle como le llamemos lo importante tendría que ser justo aperturar la posibilidad de las reuniones colectivas y no solamente de la propia disciplina sino de las diferentes profesiones que convergen en las facultades en las instituciones para intercambiar experiencias personales profesionales académicas en la incorporación de tecnologías si bien hay un montón de tutoriales de todo hoy en día el escucharlo de un colega hace mucho sentido porque nos acerca estos otros recursos lenguajes de uno a uno y podemos además conocernos más acercarnos más a otros colegas que a lo mejor nos cruzamos en el pasillo habitualmente que se extraña un saludo en el pasillo etcétera y que a lo mejor yo sé que a través de estas reuniones virtuales Tania trabaja algún recurso que pues yo no sabía porque no había estas oportunidades de espacio y entonces a través de un correo o de un whatsapp puedo preguntarle oye pues ¿cómo me recomiendas para esta otra situación? vi que tienes este recurso el intercambio de experiencias va a ayudar mucho a consolidar la identidad de los docentes creo que es un buen momento que podemos aprovechar para ello y que cuando regresemos a la presencia haya y se pueda retomar estos contactos que ha habido en lo virtual para reforzarlo y para no dejarlo porque también podríamos correr el riesgo de regresar a la presencia y entonces ah bueno ya regresamos a la presencia dejemos aquello que hemos podido hacer en la virtualidad y retomemos lo tradicional no más bien también tiene que ser un aprendizaje de esta identidad para retomarlo a mediano y largo plazo y seguir cuestionándonos cómo podemos construir una mejor identidad que nos va a llevar indudablemente a mejores procesos de enseñanza y aprendizaje y por consiguiente a la formación de mejores profesionistas mejores personas y mejores ciudadanos con una responsabilidad social que esté permeada que esté presente en el hacer y en el ser cotidiano de los estudiantes de los profesionistas e indudablemente de nosotros como profesión como docentes perdón muy bien muchas gracias Raúl Caray qué reflexiones tan atinadas hay mucho que discutir concluiremos en el siguiente bloque a continuación vamos a escuchar una alumna de la facultad de ciencias políticas y sociales que nos dirá qué es para ella ser universitaria durante la pandemia planeo continuar mis estudios siento que la pandemia nos ha dado la oportunidad justamente de repensar y replantearnos muchas cosas en nuestra vida personal académica y laboral y esta pausa la hice justamente porque me di cuenta que necesitaba trabajar en mí misma y en todos los cambios que estamos afrontando en la actualidad pero realmente continuar mis estudios es uno de mis objetivos a corto y mediano plazo y a pesar de las adversidades planeo continuar porque uno de mis mayores objetivos es justamente convertirme en comunicóloga y además porque todo lo que nos ofrece la universidad es increíble y aprovechar este lugar que tengo es una de las cosas que más realmente quiero hacer poder regresar a la UNAM todo lo que ella me ha dado hasta ahora porque también tuve la oportunidad de estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria Nº 1 y seguir aportando nuestro granito de arena en la sociedad De regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM hablando sobre la identidad la pandemia siento que nos va a dejar así como en la corteza de la tierra o en los árboles que van creciendo esta especie como de sello de marca por no llamarle cicatriz que va a influir de manera profunda en que pensemos quiénes somos y por qué estamos aquí cuál es nuestro rol en el planeta pues quisiera pedirles unas reflexiones finales y conclusiones y sugerencias para la audiencia sobre este tema empezamos por Raúl pues algo muy importante que tendríamos que tener presente y no quitar el dedo del renglón es esto que mencionas tú Melchor cómo nos va a marcar cómo nos va a trascender y no dejarlo allí sino más bien preguntarnos en el ahorita cómo nos está trascendiendo cómo nos está modificando cómo nos está haciendo reflexionar sobre quiénes somos sobre qué hacemos y en dónde lo hacemos y esto seguirnoslo preguntando en el mediano y largo plazo el regreso a la presencialidad pues aún es incierta en tiempo y en el cómo los espacios cómo regresemos a verlos cómo regresemos a visualizarlos a experimentarlos las capacidades y poder retomar estos aprendizajes durante la pandemia de incorporar diversos recursos el trabajo colaborativo el trabajo con otros profesores y sobre todo creo que algo muy importante que podríamos seguir cuestionándonos y mejorando es cómo nos vamos a seguir relacionando con otros colegas y con los estudiantes generar espacios seguros creo que tendría que ser de manera permanente un punto en el horizonte continuo es decir generar espacios de confianza porque esta pandemia nos ha permitido abrir nuestro espacio íntimo como personas como profesores porque atrás de la cámara tenemos algo alguien que se cruza que pasa una pared un librego etcétera y también los estudiantes nos han permitido entrar a estos espacios de ellos y entonces generar en tiempos sincrónicos la confianza para que se abra el diálogo pues también ha dado elementos para que los estudiantes sean y nos vean más allá de lo que ven en dos horas en el salón de clases también ven a la persona también ven al sujeto ven al profesionista y entonces esto nos tendría que llevar a retomar el hacer y el ser con compromiso y con estos elementos que mencionábamos al principio de la identidad del sujeto de lo social y de la institución en donde colaboramos y voy a subrayar mucho el punto en que no se trata de cuál es mejor o cuál es peor sino qué es lo que nos hace ser parte de esa comunidad a la que estamos acompañando digamos en un proceso de enseñanza y aprendizaje y de una profesión porque dentro de cada institución pues hay estas subidentidades diría yo la identidad de la universidad la identidad de la profesión y la identidad incluso del nivel académico del nivel de desarrollo del semestre no es lo mismo un estudiante que está empezando a formar su identidad en primer semestre al que está en cuarto al que está en octavo y al que recién egresó y en este momento también nos tocó esta transición entre los estudiantes que estaban a media carrera los que estaban a punto de egresar y que están egresando con la pandemia y las nuevas generaciones están ingresando a la universidad en estas condiciones entonces son aprendizajes muy interesantes que habría que retomar todo creo que con la finalidad de ir mejorando quiénes somos cómo somos qué hacemos y en dónde lo hacemos y además hacia dónde lo queremos proyectar como personas como profesionistas y como parte de una sociedad creo que eso tendría que ser como unas reflexiones que tendría yo en lo próximo y en lo individual sí me lleva mucho a retomar este proyecto que tengo de la identidad docente prepandemia ahora durante la pandemia y por supuesto me da una tarea a que cuando regresemos a la presencialidad en no sabemos qué condiciones retomarlo y continuar con el trabajo de cómo somos los docentes qué somos los docentes gracias muy bien Raúl muchas gracias por tu participación Patti sí pensaba y coincidían un todo con lo que decía Raúl pensaba en esto de qué nos está pasando ahora y cómo podemos si se quiere profetizar un poquito hacia adelante cómo evolucionará y pienso que en identidades más flexibles por lo menos es una aspiración y es lo que veo que nos está pasando siempre hace muchos años muchas décadas en la educación venimos hablando de que el docente cuando está en un aula de clases con 20 y pico 15, 10, 40 como llegamos a veces por aquí en nuestras aulas o cientos también se enfrenta a la incertidumbre por más que preparaste tu planificación no sabes qué puede pasar en la interacción con otro bueno eso que se dice hace mucho tiempo en el campo pedagógico creo que se ha puesto en juego más que nunca en este tiempo entonces que este aprendizaje como decía Raúl que estamos teniendo en todos los niveles como personas como profesionales como miembros de una sociedad que se tiene que cuidar para cuidar al otro y el otro se tiene que cuidar o no me cuida a mí o me descuida a mí digamos esta incertidumbre y estos aprendizajes nos lleven a identidades más flexibles a los docentes cuando tenemos estructuras muy rígidas y maneras de entender la docencia la enseñanza y el aprendizaje muy estructurados creo que esto nos puede estar sirviendo para ampliar esos horizontes para entender que Raúl dio una enumeración de actividades de posibilidades del aprendizaje colaborativo de los medios virtuales de la web 2.0 ampliar horizontes y en ese sentido también para los estudiantes si bien es cierto que ya hay prácticas hace varios años en los que estos estudiantes no están encerrados en un aula de clases sino que tienen las tecnologías a la mano y pueden conectarse con otros estudiantes de otras latitudes pueden hacerlo con profesionales que están publicando y autores de papers que les contestan en el mismo momento o foros de profesionales creo que en los estudiantes la identidad se tiene que ampliar abrir al mundo y la virtualidad nos puede ayudar a eso si nuevamente no centramos en nosotros la fuente del conocimiento como ilusoriamente creemos a veces los profes sino damos libertad para otras prácticas y como reflexión final y conclusión también yo creo que hoy esta mañana justamente hablaba con una colega y me decía es una médica nosotros tenemos miedo de lo que va a pasar porque ¿cómo garantizamos con estos medios que el estudiante aprenda a palpar toda la dimensión semiológica que ustedes tienen y cómo hacemos cómo voy a probarle mi materia si hay miedo detrás de algunas negativas y algunas actitudes decía y yo pienso bueno esta incertidumbre que genera miedo y me imagino en los estudiantes que están empezando y no saben bien cómo van a seguir o si se van a recibir algunos con esta con esta modalidad o todas las las peripecias que estamos atravesando que el miedo y la incertidumbre nos permita aprender no nos neutralice no nos cristalice sino por el contrario esta pandemia nos sirva para ser mejores también coincido con eso gracias pati pues tania algunas reflexiones finales sí bueno coincido mucho con patricia y raúl creo que para dónde vamos justamente no sabemos muy bien creo que algo que tenemos que aprender es manejar la incertidumbre manejar el cambio ahora creo que toma aún más relevancia el poder conectarnos el poder compartir nuestras experiencias el poder generar espacios multidisciplinarios de investigación de docencia de prácticas para que justamente bueno esta pandemia nos hizo ver que ahora sí todos estamos en el mismo barco todos los países todas todas las clases sociales todo estamos estamos realmente conectados entonces tal vez ahora el profesor antes que nada tenga que repensar en en este rol que tiene que abonar con los estudiantes estas reflexiones sobre un mundo que es incierto que es un mundo de constante cambio y tal vez sea más allá de sea más bien un facilitador un facilitador de un aprendizaje que ya puede ser un poquito más autónomo pero sin perder esta conexión humana que justamente es lo que nos hace tener un modelo o roles a seguir para construir nuestra identidad profesional subrayo dos palabras que comentaban mis compañeros la incertidumbre y el cambio y creo que eso es tal vez para allá para donde vamos y es lo que tenemos que empezar a trabajar como colectivo de docentes para podernos hacer nuevas preguntas no nada más tratar de responder a qué somos los unos para los otros dónde estemos qué deseamos para dónde vamos sino repensar y empezar a construir nuevas preguntas para hacer frente pues esta nueva esta nueva forma de vida muchas gracias Tania si la es que tendemos a pensar en la identidad como algo con lo que salimos en términos de identidad profesional y ahorita que los escuché estaba pensando cómo en todas nuestras universidades tenemos este perfil de ingreso y un perfil de egreso que tiene una serie de atributos que conforman la identidad de un arquitecto de un ingeniero de una enfermera de un poeta y lo que está en medio en las universidades que es todo el currículo el rol que juega esto que llamamos el currículo oculto y el currículo vivido todo lo que está inmerso en el proceso es lo que al final del día determina esto y eso nos enseña con una plática en el salón de clases se enseña y se aprende más bien por el ejemplo por la colaboración por el modelo de rol hay tantas cosas que hacer aquí y si tenemos que pensar es que ahora no quiero situar el programa en el tiempo pero ya vamos a cumplir un año en el confinamiento de la pandemia y algo que dijimos va a ser cuestión de semanas o pocos meses se está convirtiendo en algo que ya forma parte del horizonte por lo menos del mediano tiempo y que esta identidad virtual porque en estos últimos cursos estamos conociendo estudiantes que nunca conocimos cara a cara y probablemente todo el ciclo escolar los vamos a conocer exclusivamente a través de los medios tecnológicos es fascinante ver cómo y coincido con ustedes que en los próximos años va a haber muchísimas tesis, artículos y exámenes de grado sobre estos temas ojalá ojalá que sea para bien pues quisiera terminar con una frase de George Bernard Shaw que también encontré que me gustó mucho la vida no es sobre encontrarte a ti mismo la vida es sobre crearte a ti mismo que comulga con todas las conclusiones que tuvieron ustedes en este en este último bloque pues Patricia Tania y Raúl les agradezco muchísimo su participación y con esto damos por concluida la tertulia muchas gracias por sus brillantes comentarios gracias a ti muchas gracias a todos muy bien pues nos veremos en la próxima tertulia muchas gracias por acompañarnos y Gracias por ver el video.